Agosto es el mes de las personas adultas mayores y una correcta alimentación les permite tener una mejor calidad de vida. El coordinador de nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Israel Cuautencos, refirió que uno de los mitos más fuertes que existen en torno a este tema son los lácteos como fuentes de calcio, por ello él recomienda evitarlos. Yo creo que, y de acuerdo a datos científicos, sobre todo vamos a evitar los lácteos, precisamente por lo que hablamos de la intolerancia a la lactosa. Bueno, el calcio está presente sobre todo aquí en nuestro estado, pues la tortilla de maíz que siempre está enriquecida con calcio. Las personas de la tercera edad pueden tener deficiencia en sustancias nutritivas como el calcio, ácido fólico, hierro y tiamina, entre otras. Haciendo siempre énfasis, le digo, sobre todo a su estado psicológico, emocional y pues sobre todo le digo, tiende mucho en la estadística nuestro paciente a tener desnutrición proteica, calórica. Se recomienda que la familia del adulto mayor se involucre en asegurar el consumo de todos los grupos de alimentos en las tres comidas principales del día, incluido el consumo de agua simple. Tenemos que hacer que nuestro adulto mayor sea siempre útil, no tratarle de decir que ya no puede, siempre puede. Psicológicamente, socialmente, emocionalmente, ese es el papel de la familia, siempre dándole su lugar, siempre respetando y siempre tomarlo en cuenta en todas las actividades. En esta etapa de la vida también se recomienda evitar el consumo de carnes rojas por su difícil digestión. En su lugar, las carnes blancas como el pollo, pavo o conejo son una buena opción. De igual manera, deben incluir en la dieta frutas y verduras. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.